Las Vargas son expresiones de vecinos y de organizaciones civiles que así manifiestan su apoyo y su simpatía a quien quieran. Entonces, pues bueno, nosotros no podemos controlar las acciones de toda la gente que quiera expresar su simpatía por alguien. No está en nuestras manos, sino en la autoridad. ¿Pero no temen alguna denuncia por actos anticipados? No estamos haciendo nosotros nada al respecto. ¿Habrían un llamado para, digamos, evitar esto? Sí, hay que evitarlo, por supuesto.